Música Muy buenas a todos gente, bienvenidos, soy Machakasaurio Y estamos en Pokémon Sama, señores, ni más ni menos Y hoy en juegos toca ver su ñed, vale Así que vamos a hacer un combatito de multis Y bueno, voy a testear este último multi Que pudiste ver el otro día, vamos a testearlo contra ñed Aunque si él ha estado viendo mis vídeos y tal Es fácil que sepa que Que se imagine que voy a probar este equipo, ¿no? Más cuando está ese maldito a Lolo Mola que le da tanto asco y tanto odio Vamos a probar si continúa esa leyenda Esperemos que sí Así que nada, a ver si me reta el señor ñed y le damos caña a gente Hasta ahora Muy bien gente, ya estamos aquí preparados para hacer el combatito contra ñed Y madre mía, ¿no? Viene a tope, viene a tope con el super team Con el super team de ñed, chaval Con ese, con este maldito, madre mía Ese tío, ese tío me puede destrozar hasta Lolo Mola que es de, que es de agua, ¿eh? Que es el defensivo físico de agua, ese maldito Charizard X En caso de ser el X, pero vamos, yo creo que sí No, 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 no Creo que va a ser el Charizardi Creo que va a ser el Charizardi, gente Mal asunto, mal asunto para mí que sea, creo que es peor incluso que sea el Charizardi Así que vamos a ver con quién sale porque ese, creo que Metagross es su líder Así que vamos a ver cómo está el tema, señores Puede que salga un Metagross, puede que tenga trampa roca aquí con este o con este también En cualquier caso Creo que nos puede venir bien Luminati, pero me lo voy a guardar Voy a empezar Vamos a empezar con Picholino Vamos a empezar con Picholino Para eso es nuestro líder Ahí está Metagross, ¿vale? Lo primero va a ser meternos un Danza Espada Yo creo que es Barreras, este Metagross Sí, vamos con un Danza Espada Vale, mete las trampas rocas Y las vamos a meter nosotros también No sé si meterá el cambio Así que vamos a ver, vamos a ver Vale, no cambia, me ataca con puño y hielo Madre mía, sorpresón que me llevo ya así para empezar Voy con un Terremoto y espero poder matarlo Vamos, perfecto, perfecto, perfecto Pero me la he jugado muchísimo, ¿eh? Nos la hemos jugado muchísimo Vamos a ver quién sale, puede que salga con Alakazam También puede ser la Mega, pero lo dudo mucho Va a ser Charizard Y no sé si será el X o el Elite, tío Estoy con la duda Yo creo que tiene pinta de ser Elite Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Swamper con un Cascada También podría ser la Mega Swap, ¿eh? Pero no lo sé, no creo Con un Cascada, con un Cascada Yo creo que me mataría Me mata con un Cascada, ¿no? Vamos, vamos con un Aerial Ace Porque el Terremoto No creo yo que lo hagamos mucho Puño y hielo también Me cago en la leche, no, no, los puños y hielo Vale, pues Swamper Está bastante tocadito Así que eso, bueno Y el Puño y hielo, ¿eh? Puño y hielo Así que vamos a ver con quién podemos ir Podemos ir con Besugón Lo podemos aguantar tranquilamente Con Besugón Puede ser una de las opciones Y sí, va a ser la opción Y voy a meter el Tóxico Vamos a meter el Tóxico Porque salga lo que salga Ese Tóxico nos va a venir bien No creo que cambie a la Kazam Porque cambie a Silvion, si acaso Antes que a la Kazam, creo yo No, no cambia, ¿vale? Pues se come Swampert del Tóxico Y se va a comer el Rocky Helmet Y ahora lo que vamos a hacer Es tirar un Deseo, gente Porque ese Swampert está más que muerto Y voy a meter un Deseo Me meto un Terremoto Con el Deseo nos vamos a curar En el próximo turno tranquilamente Pero por si acaso Estoy por meter a Illuminati Para quitar las trampas rocas ya No creo que cambie No creo que cambie de Pokémon, la verdad Pero bueno Podemos atacar con un Skull No Estoy por cambie de Illuminati, ¿eh? Creo que puede ser una buena opción Cambie de Illuminati Aunque, vamos, me imagino que Lo va a dejar Lo va a dejar ese Swampert No tendría sentido que lo cambiara, la verdad Estas trampas rocas va a morir igual Así que nada Nos vamos a meter simplemente un Protect Vale, perfecto Me ataca con el Terremoto Así que Besubona a tope A ver a quien saca Si saca Charizard Vale, saca la Kazama Así que Nos toca ir con Cahuevo Nos toca ir con Cahuevo Y esperemos que no tenga Syshock Es algo que me puede hacer mucha pupa Y ya está Syshock Me cago en la leche Siempre ese maldito Syshock Siempre ese maldito Syshock Mal asunto, gente Mal asunto, mal asunto Mal asunto A ver, podemos dejar morir a Clefable Y sacar a Chandelure, ¿vale? Pero ya me estaría molestando Con esas trampas rocas Y es que a la Kazama es más rápido Que Starby No me daría tiempo Ni siquiera a quitar las trampas rocas Así que Mal asunto, gente Voy a intentar curarme ¿Vale? Prediciendo Que voy a hacer yo un cambio ¿Vale? Voy a hacer la sobrepredict Sobre que no me va a hacer Otros Syshock ¿Vale? Así que voy a intentar curarme Pues no Otros Syshock Hasta luego, Cahuevo Pues vamos con Illuminati Perdemos la banda Focus Pero me quiero quitar ya Las trampas rocas Me están molestando Me molestan Para Chandelure mucho Y Chandelure va a ser muy importante En este combate Creo yo Mete el cambio a Silveon Perfecto Así no nos comemos ningún ataque Pero vamos Ya sabéis como funciona Silveon Va a ser su defensivo Especial seguro Así que vamos con Tenacitas Que es el que tiene que cargarse A ese Silveon Y miedito Me sigue dando mucho miedito Ese Charizard Sigue teniendo a Garchon también Que es muy potente Madre mía Muchas molestias Muchas molestias Para mi hipervoice Vale Lo resistimos Bien Así que Podemos ya tirar De Danza a Espada Porque lo va a cambiar A Silveon Si o si o Podemos tirar de Knockoff Creo que voy a meter Un Knockoff Porque va a cambiar Casi seguro Ahí está Cambia a Garchon Lo cual tampoco Nos viene demasiado bien La verdad Porque ahí está Roach Skin Y le hemos quitado La Banda Focus Tenía Banda Focus O sea que este Garchon Viene A hacer pupita De la buena Bueno pues tenemos A Besugon Para aguantarlo Tenemos a Besugon Para aguantar A ese Garchon No me la quiero jugar Un Terremoto Con Tenacitas Yo creo que Puedo que le aguante Pero con la vida Que nos queda Yo no sé Si lo aguantaría Vale Terremoto El problema Es el de siempre Y es que Voy a tirar Lo primero Voy a tirar un Deseo ¿Vale? Mete el cambio A la Kazam Y Se va a comer Un Skalf Es que no lo voy a hacer Nada con el Skalf Es un gran problema Esta la Kazam Necesito Atenacitas Para cargármelo Para cargármelo Es un gran problema Esta la Kazam Si es que Meta el que meta Yo creo que me hace Mucha pupa Mucha pupa Vamos a protegernos Vamos a protegernos Y que nos caiga el Deseo Vamos a protegernos y que nos caiga el Deseo Y a ver cuál es la estrategia de Sarakazam No lo podemos intoxicar Mete Sideshock también Volvía con Sideshock ¿Será Skarth de Sarakazam? Vamos con Deseo otra vez Vamos con el Deseo Y tenemos que pensar bien esto A ver si vuelve a meter otro Sideshock Esperemos que meta otro Sideshock ¿Vale? Eso significaría Probablemente que es Skarf Pero no creo Me extrañaría mucho que fuera Skarf La verdad Simplemente será porque Ha intentado predecirme Es lo que yo me imagino Pero Podría haber cambiado a Tenacitas Y no creo que me hubiera matado Vuelve a meter un Sideshock Ahí está Voy a atacar Voy a atacar con Skarf No me queda otra La otra opción sería Meter a Illuminati Sería meter a Illuminati La otra opción Porque prefiero antes Que muera Illuminati La verdad A que muera Besugono Así que vamos a meter a Illuminati Esperemos que aguante el golpe Y que nos cure el Deseo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Mete un Psíquico Que lo aguantamos muy bien Así que perfecto Y ¿Con qué vamos ahora? Pues voy a ir directamente Con Skarf ¿Vale? Para hacer el máximo daño posible Cambia A Silvio Vamos a ver Si suelta y lo quemamos Crítico Madre mía Mirad lo que le ha quitado El crítico No le he quitado prácticamente nada Pero bueno Podemos meter a Tenacitas ahora Lo que pasa es que está tocado Tenacitas Y Me va a tocar meterme un Rust Un Respiro Y no me va a dar el turno para más No me va a dar el turno para más Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver la secuencia Volvemos Estamos como repitiendo La secuencia de antes Mucha tensión Mucha tensión En el combate La verdad Está Más o menos igualado Pero yo creo que Él Tiene Pokémon Más peligrosos Necesito Tumpar ese Alakazam Si o si Y se está guardando Se está reservando El Charizard ¿Vale? Y necesitamos A Lolo Mola O a Starmy Uno de los dos Para ese Charizard La verdad es que con Starmy Y el Charizard Me lo puedo calzar Hyperboise Vale Lo aguantamos sin problemas Así que ahora me puedo meter un Rust Tranquilamente Vamos con el Rust Así Volvemos a recuperar bastante ¿Verdad? A pesar de Garchomp Que se hace Él se va haciendo daño También con las trampas rocas Poco a poco Lo cual me interesa mucho Mucho ¿Y qué ataque nos ha hecho antes Este Garchomp? ¿Qué ataque nos ha hecho antes Este Garchomp? Terremoto ¿No? Con Besugón Lo aguantamos sin problemas Y podría sacar No Nada, no Vamos con Besugón Hemos curado a Tenazitas Hemos adelantado Un pequeño paso ¿Vale? Mete Dragon Cloud Y se va a hacer daño Con el Casco Entrado Eso me gusta Y ahora Vamos con el Tóxico Debería cambiar Directamente Creo que voy a cambiar Directamente A Stardew ¿Vale? Vamos a intentar Predecir su cambio A A la Kazam Porque no le Es tontería Que siga con Garchomp Contra de Subugón Va a morir Sí o sí Así que vamos a intentar Predecir su cambio ¿Vale? Vamos con Illuminati Vale Mete el cambio Saca Silvio Saca Silvio No a la Kazam Maldito Maldito Pero bueno Nos da el turno Igualmente Para meter a Tenazitas Así que nos vale Nosotros a base de cambios Podemos ir aguantando Por lo que estoy viendo Mientras no meta El Charizard Se hace daño Con las trampas rocas Además Podemos ir aguantando Gente El que se va degastando Es él ¿Vale? La estrategia En un principio Jugaba a mi favor Ahora mismo Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mete Hyper Voice ¿Eh? Comentado muy bien Y ahora sí que así Va a venir aquí El Danza Espada Y vamos a intentar Aprovechar a Tenazita ¿Vale? Mete el Protect Perfecto Perfecto Nos ha venido de lujo He sido un gran fail Por parte de El señor Flying Nube Voy a ir con el desarme Igualmente Por si saca la Kazan Que no creo ¿No? Que saque a la Kazan Pero Ciento porque se puede Se puede Decidir aquí Se puede empezar A decidir aquí La partida ¿Eh? Se puede empezar A decidir La partida Aquí gente Se pone tenso Se pone tenso El asunto Se pone bastante tenso Tenazitas Está en acción Vamos a ver Vale Saca el Garcho Yo creo que lo mato Sí Lo mato Pero me hago Un poquito de daño Con esa piel Malvada La cuestión es que La Kazan Es muy rápido Y no sé si tendrá Algún ataque Que No sé si me matará De un ataque Con la vida que me queda De un 58% De vida No sé si me matará De un ataque Habría que Verlo Así que Vale Saca Charizard Saca Charizard Gente Atentos Porque aquí se detienen Muchas cosas Tengo que ir Sí o sí Con el Ballet Punch Pero no creo Que lo mate Esperemos que sí No sé si lo voy a matar Pero esperemos que sí Vamos tenazitas Tú puedes Esto es clave Matar a Charizard Aquí es clave Con el Ballet Punch Señores Vamos a ver Que Charizard Es ese Yo creo que Es el X Es el X Lo resiste Y me mata Tío Vale Se muere por el Recoil Pero La cuestión es Cómo mato yo Ahora a Sylveon Señores Ahí está el tema Solo tengo el tóxico De Besugón Así que Tengo que guardarme A Besugón Sí o sí Y vamos con Candelabro Solo tengo el tóxico Para matar a Sylveon Entonces esto va a ser Un gran problema Va a ser un gran problema Un 8% Se ha quedado Del Ballet Punch Con que salimos Gente Vale Vamos a salir Creo yo Con Candelabro Aquí Hacer pupa Saco Sí Vamos con Candelabro Vale La cazamos Así que perfecto Y que meter el cambio Sí o sí o sí Voy a ir con un Bola Sombra Igualmente Y a nosotros Que sea Skarf Pero vamos Como sea Skarf Yo creo que no es Skarf Lo dudo mucho Que sea Skarf Vamos a ver Que hace sea la Kazan Lo que tiene que hacer Es morir Tiene que morir La cuestión es El que más me preocupa Es el Sylveon Es Lo que aguanta Sylveon Y si tiene Gelbel O algo de eso Con Helling Wish No No Gelbel Creo que es lo que tiene Sylveon Lo que puedo aprender Así que vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que hace nieve Vale Perfecto Cae la Kazan Y ahora viene el problema La cuestión es Con Candelabro Vale Lo vamos a cambiar Voy a meter primero A Illuminati Porque luego quiero ir con el fuego Vale Me mete el Tóxico Tiene el Tóxico También Voy a cambiarlo No me preocupa En un principio Pero vamos a intentar Quemarlo con un Skull Vale No, 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 no No vamos a intentar Quemarlo con un Skull Tío Vale Cagada Cagada Menos mal que no se ha quemado Acaba de meter el deseo Vale Voy con Candelabro Illuminati Se cura Con la cura natural Me mete un Hyper Voice Que lo resistimos bien Y vamos a ver Cuanto le hacemos Con el Flamethrower Vamos a ver Cuanto le hacemos Con Flamethrower Vamos a probar Y si no Ya sabéis que me queda Cuando me muera un Pokémon Sacará a Lolo Mola Y le meteré el Tóxico Vale Madre mía No le quitamos prácticamente nada Y nos intoxica Esto se pone difícil Gente Se pone muy Pero que muy difícil Pero que muy difícil Se pone muy difícil Voy a ir con Illuminati Me mete un crítico Tío Hyper Voice Crítico Tío Vale Besugon Es tu Es tu momento Clare No me falles El Tóxico Por favor Y recemos Para que no Se cure Estados Porque si se cura Estados Esto ya es un GG Por su parte Vamos a ver Que es lo que hace Ese Silveon Me mete el Hyper Voice 50 Me quita 50 Me quita 50 Ni más ni menos Me vamos a meter un Protect Madre mía Es que a base de Hyper Voice Me va a matar igualmente Tío Voy a intentar meter el Deseo Porque es lo único que me queda Meter el Deseo Y esto es una carrera De a ver quién resiste más Porque tiene pinta De que no tiene Bien Perfecto 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 Dos turnitos más Para nosotros Gente Y metemos el Protect Y él no tiene Por lo que estoy viendo No tiene Para quitarse Estados Así que Eso es Madre mía Tiene Deseo También Pero bueno Nosotros también Lo tenemos Aguanta Por favor Suba un otro turnito No tío Este me ha quitado más Y él se cura A tope Con el Deseo Pero el Tóxico Ya va haciendo Bastante faena Y le vamos a ayudar Con Chandelure Pues a base De bolas sombras Creo yo Que recibimos esta Si a base De bolas sombras Vamos Quitamos un 25% Resistimos Madre mía Menos mal Que me cae El Deseo Y Esperemos Que no pase Aquí nada raro Y esto es una victoria Gente Una victoria Muy Muy reñida Pero que muy reñida Tensión hasta el último Momento Y váyate La madre de Dios Combatazos Señores Combatazos Llega a tener Un Hellbell Ese Silveon Y hubiera ganado Si o si Pero bueno También ha tenido Con el Ballet Pan Se ha quedado Un 8% Que también podría haberlo matado Pero ha estado muy bien Ha estado muy bien Un pedazo de combatazo Señores Y si seguimos recortando Distancias a Anjid Así que espero que os haya gustado Gente Nos vemos Y hasta la próxima